El amor del Padre Porque el Señor va a derramar su poder Derrama, derrama, derrama sobre nosotros tu poder Derrama, derrama, derrama sobre nosotros tu poder Y se derrama y tú te gozas Y se derrama y tú te gozas Y se derrama en tu vida Y tú te gozas Y se derrama en tu vida Y tú te gozas Ven con tu fuego, ven con tu fuego Ven con tu fuego a llenar todo mi ser Ven con tu fuego, ven con tu fuego Ven con tu fuego a llenar todo mi ser Solo quiero amarte a mi Padre Y llevarte en el corazón Transformando la vida que llevo Convirtiéndome en criatura del Señor Transformando la vida que llevo Convirtiéndome en criatura del Señor El amor del Padre está entre nosotros Porque el Señor va a derramar su poder Derrama, derrama, derrama sobre nosotros tu poder Derrama, derrama, derrama sobre nosotros tu poder Y se derrama y tú te gozas Y se derrama en tu vida Ven con tu fuego, ven con tu fuego Ven con tu fuego a llenar todo mi ser Ven con tu fuego, ven con tu fuego, ven con tu fuego a llenar todo mi ser Solo quiero amarte a mi Padre y llevarte en el corazón Transformando la vida que llevo, convirtiéndome en criatura del Señor Transformando la vida que llevo, convirtiéndome en criatura del Señor Cuando el faraón dejó ir al pueblo, Moisés se llama en el desierto Cuando el faraón dejó ir al pueblo, Moisés se llama en el desierto Pero el Señor iba delante de ellos Pero el Señor iba delante de ellos De día, columna de nube, de noche, columna de fuego Así cuida el Señor, tu vida y la mía Así cuida el Señor, tu fe cada día Así cuida el Señor, tu vida y la mía Así cuida el Señor, tu fe cada día De día, columna de nube, de noche, columna de fuego De día, columna de fuego De día, nube y de noche, fuego De día, nube y de noche, fuego Así cuida el Señor, tu vida y la mía Así cuida el Señor, tu fe cada día Así cuida el Señor, tu vida y la mía Así cuida el Señor, tu fe cada día Te espero, Señor, te espero Porque tú eres lo único que tengo Te espero, Señor, te espero Porque tú eres lo único que tengo Saltando te alabaré Orando te esperaré Porque tú eres lo único que tengo Saltando te alabaré Orando te esperaré Porque tú eres lo único que tengo De día, columna de nube De noche, columna de fuego De día, columna de nube, de noche, columna de fuego De día, nube, de noche, fuego De día, nube, de noche, fuego Así cuida el Señor, tu vida y la mía Así cuida el Señor, tu fe cada día Así cuida el Señor, tu vida y la mía Así cuida el Señor, tu fe cada día ¡A la boca vive! Y de que viene, viene En este milenio voy a prosperar Porque en su palabra yo voy a confiar En este milenio voy a prosperar Porque en su palabra yo voy a confiar En este milenio voy a prosperar Porque en su palabra yo voy a confiar En este milenio voy a prosperar Porque en su palabra yo voy a confiar Díganle que viene, prospera tu vida Y no le haga caso A los que murmuran Este es el milenio Sal de la rutina Porque Jesucristo Cambiará tu vida Tú eres bendecido Tú eres prosperado Porque Jesucristo Nunca te ha fallado Tú eres bendecido Tú eres prosperado Porque Jesucristo Nunca te ha fallado No No Música Tú eres bendecido, tú eres prosperado Porque Jesucristo nunca te ha fallado Tú eres bendecido, tú eres prosperado Porque Jesucristo nunca te ha fallado Yo no quiero ver la gente dormida Ven y llama ahora, prospera en tu vida En este milenio voy a prosperar Porque en su palabra yo voy a confiar Eres bendecido, eres prosperado Porque Jesucristo nunca te ha fallado En este milenio voy a prosperar Porque en su palabra yo voy a confiar Música Tú eres bendecido, tú eres prosperado Porque Jesucristo nunca te ha fallado Yo no quiero ver la gente dormida Ven y llama ahora, prospera tu vida Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Opa! Y déjalo que te toque Y déjalo que te toque Y déjalo que te toque Y recibe la bendición El maestro de Galilea Está pasando por aquí El maestro de Galilea Está pasando por aquí Y déjalo que te toque Y déjalo que te toque Y déjalo que te toque Y recibe la bendición Y déjalo que te toque Y déjalo que te toque Y déjalo que te toque Y recibe la bendición ¡Opa! El maestro de Galilea Está pasando por aquí El maestro de Galilea Está pasando por aquí Y déjalo que te toque Y déjalo que te toque Y déjalo que te toque Y recibe la bendición Y aquí se siente La presencia de Dios Y aquí se siente La presencia de Dios Yo siento el fuego Del Espíritu Santo Yo siento el fuego Del Espíritu Santo Yo siento gozo Yo siento paz Yo siento el amor Que Dios me da Yo siento gozo Yo siento paz Yo siento el amor Que Dios me da Sentimos gozo Sentimos paz Sentimos el amor Que Dios nos da Sentimos gozo Sentimos paz Sentimos el amor Que Dios nos da Vuelva, que ahora sigue el caso ¡Ey! 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 ¡Cristo! ¡Vive! Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Levanten las manos todos, levanten las manos todos Levanten las manos todos, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Levanten las manos todos, levanten las manos todos Levanten las manos todos, así se alaba a Dios Y seguimos alabando al Señor ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Sí, Señor! Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Como un rayo cayendo sobre mí Como un rayo cayendo sobre ti Que quema, que quema y quema Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva como un rayo Cayendo sobre mí Como un rayo Cayendo sobre ti Que quema, que quema y quema Que quema, que quema y quema Bueno, y así se alaba a nuestro Dios ¡Vamos! Con las siete vueltas el muro se cayó Con las siete vueltas el muro se cayó Y todo el pueblo vive dando gloria a Dios Y todo el pueblo vive dando gloria a Dios El pueblo danzaba sobre la ciudad El pueblo danzaba sobre la ciudad Con las siete vueltas el muro se cayó Con las siete vueltas el muro se cayó El muro se cayó Sobre Jericó El muro se cayó Dando gloria a Dios Con un brinquito Con un brinquito Con un brinquito El muro se cayó y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas El muro se cayó Con las siete vueltas el muro se cayó Con las siete vueltas el muro se cayó Y todo el pueblo vive dando gloria a Dios Y todo el pueblo vive dando gloria a Dios El pueblo danzaba sobre la ciudad El pueblo danzaba sobre la ciudad Con las siete vueltas el muro se cayó Con las siete vueltas el muro se cayó El muro se cayó, el muro se cayó, dando gloria a Dios Con un brinquito, con un brinquito, con un brinquito El muro se cayó, y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas El muro se cayó Con las siete vueltas, el muro se cayó Con las siete vueltas, el muro se cayó Y todo el pueblo vive, dando gloria a Dios Y todo el pueblo vive, dando gloria a Dios El pueblo danzaba sobre la ciudad El pueblo danzaba sobre la ciudad Con las siete vueltas, el muro se cayó Con las siete vueltas, el muro se cayó El muro se cayó, el muro se cayó Sobre Jerico, sí, el muro se cayó Sobre Jerico, el muro se cayó Dando gloria a Dios Con un brinquito, con un brinquito Con un brinquito, el muro se cayó Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas El muro se cayó Música Los que esperan, los que esperan en Jesús Los que esperan, los que esperan en Jesús Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Caminarán, y no se cansarán Correrán, no se fatigarán Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jesús Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jesús Los que alaban, los que alaban a Jesús Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Caminarán y no se cansarán Correrán, no se fatigarán Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que alaban, los que alaban a Jesús Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que alaban, los que alaban a Jesús Los que aplauden, los que aplauden 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 a Jesús Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Caminarán y no se cansarán Correrán, no se fatigarán Nuevas fuerzas tendrán Nuevas fuerzas tendrán Los que aplauden, los que aplauden a Jesús Nuevas fuerzas tendrán Nuevas fuerzas tendrán Los que aplauden, los que aplauden a Jesús Los que danzan, los que danzan en 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 Jesús Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán Caminarán y no se cansarán, correrán, no se fatigarán Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que danzan, los que danzan en Jesús Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que danzan, los que danzan en Jesús ¡Hala lo que él vive! ¿Quién dice que la iglesia no se goza? Aleluya Firme estoy en el Señor, Él me guía en mi caminar Firme estoy en el Señor, pues Él me guía en mi caminar Por más problemas que tenga mi hermano, Él me guía en mi caminar Por más problemas que tenga hermano, Él me guía en mi caminar Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Y aquí se siente la presencia de Dios 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 Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que mi Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que mi Dios me da Y aquí se siente la presencia de Dios Y aquí se siente la presencia de Dios ¡Cuánto se goza en el Señor! ¡Aleluya! ¡Alábalo! ¡Aleluya!